Este circuito está dividido como en dos zonas, yo creo que toda la primera parte de las chicanes allí es donde se marca bastante la diferencia, también creo que en la carrera allí se marca la diferencia porque físicamente cansa mucho ese punto, porque vas constantemente haciendo mucha fuerza y luego el último parcial también es bastante complicado, sobre todo las tres curvas de derechas consecutivas, que la verdad es que allí también hay mucho tiempo que ganar o perder. Yo creo que es un circuito donde se puede adelantar en muchísimos puntos y esto creo que para el espectador será bonito de ver sobre todo en las últimas vueltas, que creo que hay muchos puntos de adelantamiento. Gracias. Gracias. Gracias.